Hola a todos. Hoy les contaré un chiste. Entra una viejita de ochenta y tantos años a una farmacia temblando todita. Se acerca al farmacéutico, no paraba de temblar la pobre, y le dice. Señor. Ustedes venden vibradores. Sí señora. ¿Quiere comprar uno? No, solo quiero saber cómo se apaga. Ja ja ja. Si te gusto dale like y por favor suscríbete a mi canal. Y si gustas recomiéndalo a tus amigos. Hasta pronto.